¿Qué mensaje manda que un colosio haya ido a marchar a la Ciudad de México este pasado domingo del lado de estos que son muchos, no voy a decir que todos, corruptos o cómplices de corruptos, clasistas, racistas, discriminadores, que tienen esta visión de que nosotros los nacos, nosotros los de abajo, nosotros los chairos, pues no tenemos ni voluntad, ni derecho, ni estamos al nivel de ellos, pero pues acá andaba Colosio en la capital mexicana, lejos de su Monterrey, que es el que gobierna, y bueno, pues yo creo que buscando los reflectores, porque se está creyendo esto de las encuestas que lo ubican como uno de los favoritos de la oposición, y quitándole así los ciudadanos, pues al derecho que tenemos todos de manifestarnos, dijeron que era una marcha partidista, una marcha sin tintes políticos, es más, ni contra López Obrador era para defender al INE, y ahí aparecieron todos estos personajes como Colosio. Así es, qué bueno que lo mencionas, Vicente, porque mira, se le ha pasado en todos lados menos gobernando Monterrey Colosio, y es alguien que después de estar en Egipto, se pasó directamente a la Ciudad de México el domingo a estar ahí en la marcha, yo le llamo la marcha de la desinformación, y Samuel anda ahí en competencia con Colosio, con su compañero de partido, para ver quién sale más del Estado, porque se la han pasado, creo que en un año de gobierno, si mal no recuerdo, llevan alrededor de unas seis salidas del país, cinco o seis, y pues Monterrey y Nuevo León tenemos muchísimos problemas, y ellos se la pasan en otros lados, promoviendo temas que en concreto no se avanzan, y te lo dice alguien, Vicente, que pues he estado muchos años en el Senado, ahora en la Cámara de Diputados, y yo he visto cómo muchísimos legisladores salen sin una agenda, o sea, si tú dices, bueno, voy a ir a un foro sobre cualquier tema, ponle cambio climático, bueno, ten tu objetivo en mente, ¿qué quieres? Pues quiero sacar un presupuesto de este fondo para jalarlo a estas cuestiones específicas, bueno, ya vas con ese objetivo, y vas y te regresas, no te quedas una semana o dos semanas, pero cuando van y no tienen ese objetivo en mente, y empiezan a lanzar mensajes en redes sobre lo que están haciendo, y que realmente en concreto, pues no tienen nada, pues sí, sí calienta, porque sí hay muchos temas que se tienen que atender aquí. Y luego otra cosa que mencionaste que es muy importante, siempre avienta la palabra ciudadana, ciudadana, ciudadana. Son más políticos y grillos y pragmáticos que la fregada, pero avientan la palabra ciudadana para que muchos que no están políticamente informados, que no es el caso con nuestra audiencia y con Morena, porque la militancia y simpatizantes estamos muy, muy informados de los temas públicos, pero simpatizantes de otros partidos, no todos son malos, pero sí son muy desinformados, y no se involucran realmente a conocer los temas. Entonces luego luego escuchan a Ciudadanos y dicen, ah, es que estos políticos no tienen nada que ver con lo anterior, con la época del PRI y del PAN, pues es parte de lo mismo. O sea, MC es el nuevo PAN, o sea, realmente están de la mano, tienen los mismos grupos que los mangonean, que mueven los hilos, pero se las dan de Ciudadanos, se las dan de Izquierda, hasta de Progresistas. O sea, navegan con la bandera de Progresistas, pero son más conservadores que nada, y todos lo sabemos. Entonces, obviamente, pues, la gran parte de la ciudadanía, que eso es lo que a mí me emociona mucho, de aquí a futuro, en una perspectiva a futuro, pues veo el futuro muy favorable, porque Morena va a seguir ganando, vamos a seguir avanzando en la cuarta transformación, porque ya la sociedad mexicana está politizada, ya la sociedad mexicana está informada, y ya, a diferencia de las épocas del PAN, del PRI, las épocas nefastas, nomás de acordarme, en mis épocas de universitario, cuando entró Calderón 2006, que era, pues, un cementerio, el país, y Nuevo León en específico, fue la peor época de violencia y de inseguridad. Los delitos de alto impacto estaban, pero en su punto más alto. Nomás de acordarme de esa época, donde un secretario de Seguridad Pública estaba liderando los esfuerzos del narco, en vez de combatiendo la inseguridad, pues sí, da, de cierta manera, temor, imaginarse de un escenario donde pudieran regresar. Pero al ver lo politizado que está la sociedad mexicana, pues sí veo que no van a regresar, por lo menos en las próximas décadas, van a querer engañar, y van a querer llegar partidos como MC, a decir que son diferentes, que ellos, por ejemplo, Samuel García trae un lema, que adiós la vieja política. Pues, ¿cuál vieja política? Tú eres parte de eso. O sea, no quieras engañar a la ciudadanía. Es parte de una frivolidad, de una superficialidad, de aparentar y no ser. Eso es un grave problema. Querer aparentar algo que no está siendo sincero. Y, pues, me recuerda, ahorita que pasaste las imágenes, a lo que sucedió en el 2011, 2012, con Peña Nieto y La Gaviota. La parejita de ensueño, según ellos, porque son más frígolos que nadie, todos vimos que era, pues, una novela. Nomás terminó el presidente Peña Nieto y se divorció de La Gaviota. Y, pues, en este caso, vemos muchas similitudes de los mensajes que se mandan, de la manera de conducirse. Y yo creo que la sociedad mexicana ya aprendió la lección y no va a volver a elegir este tipo de perfiles. En Nuevo León, pues, lamentablemente, se hace falta mucha concientización. En específico, en Morena, hemos hecho encuestas y estamos por encima del 60% de aprobación del presidente en Nuevo León. Eso es importante que se sepa porque muchos a nivel nacional ubican, pues, en Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, como estados conservadores. No es cierto. O sea, sí tenemos una militancia muy activa, pero los esfuerzos están fragmentados. No hay unidad, lamentablemente, sí hay grillas internas y tenemos que unificar a la militancia, tenemos que unificar los esfuerzos, trabajar en conjunto, porque la unión hace la fuerza. Entonces, ese es el reto en Nuevo León, poder unificar a la militancia. Sí estamos en la aprobación de la cuarta transformación por debajo de la media nacional, que está en 70%, pero sigue siendo altísimo para el Estado. Más de la mitad es altísimo. Entonces, ese es el reto, Vicente, poder trabajar sobre una estrategia conjunta, dejar egos, dejar vanidades y todos apoyar la transformación aquí en el noreste. Y ya vienen las elecciones el año que entra en Coahuila. Es Coahuila y Estado de México. Entonces, tenemos que echarle ganas. Y van en alianza.